¡Adiós! ¡Ay, cariño! ¡Cumbia! Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre tanto y que sienta todo lo que ahora siento Tú eres la mejor, tú eres la más bonita de mis sueños Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una gota de jabón ¡Ay, amor! Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré como nunca jamás me había enamorado Tú eres la mejor, tú eres la dicha que he soñado un día Tú eres todo para mí y yo también quisiera ser todo en tu vida Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame que soy amor Y llévame a tu pelo en una gota de jabón ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Endúlzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una gota de jabón Endúlzame que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una gota de jabón